Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Un nuevo reporte fue entregado por las autoridades sanitarias de la ciudad en donde notificaron el fallecimiento de una mujer de 60 años de edad quien no logró vencer la enfermedad. Para este sábado fueron registrados 53 nuevos casos de COVID-19, se trata de 32 hombres y 21 mujeres. La tasa de recuperados se mantiene en un 91% ya que para este 19 de diciembre 50 personas más lograron vencer la enfermedad. En Barranca Bermeja hay activos 614 casos de COVID-19, de los cuales 575 están en recuperación en sus casas, 25 en las unidades de cuidados intensivos, 14 hospitalizados y se han registrado 307 muertes por cuenta del virus. Estamos en fiestas de Navidad y fin de año. El llamado de las autoridades es para que las medidas y protocolos de bioseguridad se sigan llevando a cabo de manera responsable para evitar más contagios en la ciudad.